Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Gracias! 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 ¡Negro! ¡Gracias! 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 ¡Eso te gustó!' Ya vienen, ya vienen... ...bueno, el jugador puede caminar. ¡No-ooo! No, no, si o si tienes un gran punto, ¿no? La ambulancia seguro no va a llegar hasta allá, no. No, 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 en la viñe de calde. ¡Ah! ¡Mi hermana! Es tú, hermana. Hola. 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 Dale, 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 dale. ¡Vamos, Diego! ¡Aquí el gordo! ¡Aquí el gordo! ¡Aquí el gordo! ¡Ahí te lo veis! ¡Aquí el gordo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Qué va a pegar? Se petó, se lo pendejo de mierda. Bien cuidado, bien cuidado. ¡Mamilita! 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 ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! Por suerte hay viento. 2 a 6, 2 a 6, 2 a 6, ¿no? Bueno, has preguntado 15 veces. ¿Qué te estoy diciendo yo, 2 a 6? Yo no te creo a vos, pero vos estás preguntando. Así te va también. Así te va también. ¡Ese es un pelotón! ¡Ese es un pelotón! ¡Ese es un pelotón! ¡Qué patada que tiene vos! ¡Qué patada que tiene! ¡Qué patada que tiene vos! Se nota que no eres de Juan Agustín. Se nota que no eres de Juan Agustín. Estamos muy flojos en line Muy flojos en line Hemos perdido todas, una nomás No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! 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 Parejo, 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 parejo. ¡Legis, seguir! Está en penal eso. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.